Razón de Vivir Me diste cuando ya no tenía Me extendiste tus brazos Cuando el mundo me abandonó Me diste alegría Cuando antes solo había amargura Me diste el amor Cuando nadie me quiso amar Es por eso que yo Te amo Cristo Es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Y por eso Señor yo te canto Me diste el amor Cuando nadie me quiso amar Me diste el amor Tornaste mi llanto Tornaste mi llanto Y mi lamento Ingoso Todos mis sueños Tornaron sin realidad Tú me miraste Con ojos de amor Con ojos de amor Te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Y es por eso Señor Y es por eso Señor yo te canto Y es por eso Señor Y es por eso Señor yo te alabaré Te diste el amor Cuando nadie me quiso amar Y es por eso Señor Y es por eso Señor Gracias por ver el video